3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1 Dime cuándo aguantas corriendo a todo lo que das Chingo si se trata de culearse a tu mamá, a tu barra A cualquiera mi carnal, un gordo nunca sabe cuándo se trata de follar Es que piensas de mullar cuando hablo de caminar Porque me gusta y en deporte es mi especialidad Puta madre, yo nací para ser pornstar, por eso le puse tres perlas Para que guste más No se me va, se te va, para adentro mi carnal La diferencia, leyes de la relatividad Tú la empujas, la regreso, güey, te tiene que gustar Porque tú quieres hablar de drogas, yo quiero gritar Eso es libre expresión animal Tú exprésate, me expreso y a ver quién decide más Quiero ver quién decide más Quiero ver, pendejo, a ver, pásate a enseñar Quieres ver, quieres ver, no me vas a amenazar A mí ya me han amenazado y nadie pudo bajar Porque te paniqueas y ni te estoy amenazando Yo no me paniqueo, es que yo soy de barrio A mí me amenazaron, a mí me dispararon Pero mírame, hoy aquí sigo rapeando ¡No eres el chico! ¡No! 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 soy lo bueno, hablando de drogas, te ves bien pendejo, mis mejores amigos puta, están muertos por eso, están muertos por eso, por pendejos, los tuyos se murieron, los míos generan ingresos, gata esto parece el pinche bistec, yo voy sobrado de queso, no va sobrado de queso, si domina, barco a deriva en minas, campo no sabe sacar tu sativa, generan ingresos, eso dice ahorita, espérate tres años güey, el ciclo de la vida, el ciclo de la vida, pero no se marea, los míos no se bajan o que esta madre se voltea, batallar conmigo es la bronca, como querer pasar un kilo de moto en la moto en la frontera, puta, vamos a dejar ya las drogas, hablemos de metafísica, de amor o de otras cosas, pero bueno compatriotas, si juecean lo mismo tres rondas, es que ustedes son los idiotas, ellos son los idiotas, pero él es un genio, es superior, es el compatriota, el mejor locura se traba y no lo notas, no hablas de gotas, de drogas, porque te agotas, porque te agotas de nota, toma nota, idiota, en esto la esclava, se vende y no es por notas, que la vista no te falla compatriota, quieres que saque el poppers, o sea quiere ver gotas, no mames, yo yo no quiero haber gotas, si te doy un popper, el judillo se te pone como olla, dice que tienes perras en la verga, yo no tengo perras, pero cuando esta madre se pare es una joya, claro que el idiota dice que el culo se aflora, el pendejo vicioso, por experiencia propia, que la va a soñar mi novia, como todas las borras a las que agotas, que cosas, ¡Muerte, força, 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 força! ¡Venidito de los jueces a la cuenta de tres, dos, uno! Cuatro por cuatro. Una locura. Ok, para esta réplica empieza que te guidó y va a ser un cuatro por cuatro. Ok, ok. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Está listo? No, no, pero cuéntame. Ok, oye. hay un aplauso para mi dale, dale adiós adiós vamos a lucir 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 ganamos en 3, 2, 1 el sistema piramidal del narco eres un peón hey locura, tu no eres tan campeón pero cata de shaolin es la mejor edición porque batonista de dj y poker de campeón poker de campeón ni en tu peor sueño, ni en la peor versión a poco no si quieres ganar, ve a la friki plaza ahí si hay comicón soy lo mejor puta madre, exodia ya todo se chingó que no entiendes eres bastardo con locura con una sola mano con una sola mano se chingó soy el caduceo de mercurio en la espalda tengo un dragón subiendo como no hasta me saco las bolas brillan y aparece Shen Long nunca la había escuchado en recopilatorios del año pasado neta nunca yo la había topado las putas drogas te tienen todo mezclado los años improviso yo todo lo que toco perdón sin el proceso a veces me equivoco yo soy león y ya no hago los y te toco te hago mierda este es el efecto más loco ¿dónde estuvo la puta respuesta? de lápiz en las competencias no mames tú hijo de perra si se improvisa frente a todo se demuestra a ver que ayer me pase un lápiz y con el grafito hago que le forme el tac y también el banksy así de fácil me pongo un banco y me echo las siete pelis dejar es suficiente que con esto es líder y salazar pide un lápiz y no un ítem al azar eso se trata no de improvisar pide ese lápiz el objeto para preparar yo pido cualquier cosa al azar que me pase un guazo de cristal después yo le regreso sal cuando me pongo a sudar si locura entra con la victoria el fóquer cesá que se escuchen fuerte el aplauso para la batalla por allá no se escucha quiero escuchar el aplauso por acá por qué no acá atrás qué ahora sí nos acompañan con la cuenta ¡3, 2, 1!